Bueno, gracias por estar acá, gracias por la invitación. Yo voy a hacer una breve introducción histórica y conceptual del tema y después voy a hacer muy breve en la relación a lo que dice el sistema legal argentino vigente y una breve mención a los casos jurídicos y judiciales más importantes en la materia, tanto en la Argentina como en el mundo. Simplemente como un planteo para que después podamos debatir, pero básicamente que el debate sea después de las exposiciones de mis compañeros. Lo primero que voy a señalar es un poquito de historia, porque muchas de las cosas que debatimos hoy alrededor del derecho de autor en el copyright y de la crisis, en realidad no es del todo nuevo, sino que ya ha pasado de alguna manera en el pasado. Sucedió en el pasado. Básicamente el conflicto entre creación y tecnología no es un conflicto nuevo, de hecho el copyright en Inglaterra y el derecho de autor en Francia surgen de alguna manera como una reacción o una consecuencia de la aparición de la imprenta. Antes de la imprenta los libros se copiaban en los conventos, se demoraban dos o tres meses en cada libro, entonces el control de qué pasaba con esa obra era muy fácil, tanto para el autor como para los reyes y los gobernantes. A partir de la disrupción de la imprenta ese control ya no es posible y de alguna manera se hace socialmente necesario un sistema de control, tanto que regule entonces la relación que va del autor hasta en ese momento el lector, porque esto está pensado, desarrollado a partir del libro y de la creación del libro y la industria del libro, y que después se extiende a las demás formas de expresión intelectual. A partir de la imprenta ese sistema anterior no funciona y bueno, aparece esta regulación en Inglaterra que gira alrededor de los imprenteros y los editores, por eso se llama copyright, y en Francia que gira a partir de la ciudad creador, que es el derecho de autor. Esto regula entonces de alguna manera lo que va del autor al lector, usuario, consumidor, como la queramos llamar, y al mismo tiempo es una forma de resolver la tensión entre creación y tecnología. La imprenta de alguna manera es claramente un fenómeno tecnológico que genera todo ello. Y estas tensiones existieron siempre, o sea, digamos, no es de ahora que hay una tensión entre creación y tecnología. Esto pasó cuando apareció el disco, cuando apareció la película, cuando apareció el cassette, cuando apareció el inventamax, cuando, digamos, constantemente lo haré la historia, hay este conflicto, digamos, del teatro pasamos, del teatro en un salón pasamos al cine, del cine pasamos a la televisión y constantemente hay conflictos porque la tecnología genera nuevos hábitos. Del concierto en vivo pasamos al disco, del disco pasamos al cassette. Lo notable es que todos terminan hoy en internet, eso es cierto. Y siempre hubo tensión, tanto es así que el primer caso importante y crucial en el mundo del que vamos a hablar es el Betamax, que fue un juicio entre Universal Studios de Estados Unidos versus la Sony, que había desarrollado el Betamax, que era una especie de cassette VHS con el cual se copiaban fiestas infantiles, grababan fiestas de internet, pero además básicamente películas y programas de televisión. Cuando veamos el caso vamos a ver, pero ese es claramente un conflicto entre creadores de titulares de derechos de contenidos contra los que desarrollaron, no hardware o software, sino simplemente un equipo que permitía grabar y copiar. Con lo cual quiero decir que este es un conflicto que viene desde siempre. Lo que es llamativo, es que hasta ahora esta internet y el entorno digital, el sistema del copia y del derecho de autor pudo procesar las tensiones que se creaban y pasaron las más y mantenerse razonablemente vigentes. La irrupción de internet y la tecnología digital pone en crisis este sistema y tiene tanta importancia para el Betamax como en su momento la tuvo la imprenta, con lo cual seguro que hay un antes y después de internet. ¿Por qué es esto básicamente? Internet permite hacer dos copias iguales. Todos los sistemas anteriores, cuando uno hacía copias, perdía calidad. La fotocopia, el cassette, digamos, tema tecnológico. Acordemos, ahora que tenemos un poco más de ahí, ¿para qué servía la casetera doble? Era solamente para copiar. Quiero decir, no es nuevo esto. ¿Qué permite además? Que el costo de la copia tiende a cero. Cuando ya no almacenemos un soporte físico, el costo va a ser la amortización de los ejes de los que tengamos de equipo. Y el tiempo. A medida que aumenta el ancho de banda, el tiempo que necesitamos para hacer una copia idéntica en calidad y de costo cero, casi nada. Y la otra cosa novedosa es que genera, pone en contacto al autor con el público, el usuario, el consejero, como lo decíamos, en forma directa y permite la interactividad. Todas cosas que antes no existen. Esto es lo que hace que Internet ponga en duda el sistema como nosotros lo conocimos y además que lo haya adoptado una gran parte de la población. O sea, que si acá hay un último tema importante que es, digamos, yo lo que veo es la falta de legitimación social que hoy tiene, legitimidad social que hoy tiene el sistema como nosotros lo comprendimos, como nosotros lo defendimos. Yo soy abogado y digo defendiendo esto, pero reconozco que todo lo que hoy tiene menos de 25 años no entiende por qué no se puede bajar música libre, por qué no puede andar mirando cubana por qué no puede mirar películas portanitas. No lo entiende directamente, ¿no? Mi hijo cree que estoy loco. Y sobre esto hay un caso muy interesante que es de Bahía Pirata, en Suecia. Cuando lo veamos, vamos a ver que fue el debate de nuevamente, digamos, era un P2P, todos lo conocen, qué sé yo, pero donde además quedó demostrada la falta de legitimación. Una cosa que me parece interesante señalar antes de pasar a lo que dice nuestra ley y lo que dice lo que dicen los fallos y las propensas que tenemos y dónde estamos parados hoy es que con la disrupción de Internet y esta nueva tecnología no desaparece el negocio. Acá hay un debate que a veces es hipócrita porque pareciera que de un lado están los libres creadores y los libres pensadores y los libres consumidores que quieren recibir la cultura sin la cual no pueden vivir y del otro lado están los grandes estudios americanos que quieren apropiarse e impedir que respiren culturalmente y me parece que si bien hay algo por los nuevos hábitos del acceso a la cultura al mismo tiempo hay mucho negocio tras esto que sigue abierto quizás el negocio lo hacen otros cuando un sitio como YouTube que al principio tenía muchísimas obras protegidas sin ningún permiso cobra publicidad no va a ser enamorante lo que hace es no repartir la publicidad con quienes crearon los contenidos que están subiendo entre otros y así hay un montón hay un montón de empresas o grandes grupos que arrancan de un lado del demostrador y después terminan el caso de Google Books si hubiera tiempo es apasionante es un caso de Google empieza a escanear libros primero los incunables después no sé qué cuando nos dimos cuenta estaba escaneando todo bueno se le hace una acción de clase en Estados Unidos muy interesante quienes se oponen entre muchísimos otros Amazon y Microsoft para que veamos quienes están nosotros que hacen muchísimo negocio con todo esto y están como ausentes en este debate son los proveedores de internet cuanto más digamos ¿para qué es el ancho de barba? ¿para qué mi hijo quiere cada vez más ancho de barba? ¿para estudiar mejor? ¿para poder leer mejor abordes? ¿es para bajar películas? ¿más ancho de barba? bueno sin embargo están ausentes o en varios países del mundo tienen normas que los protegen con el argumento de que ellos son ajenos a lo que sus clientes en el ejercicio de libertad de producción consumen bajan pero no lo hacen por la moral acá este es de nuevo un debate entre creadores de contenido y titulares de derechos sobre contenidos y desarrolladores y dueños de tecnología los distribuidores hay un gran debate entre si quienes son los reyes de la industria audiovisual si los creadores de contenido son los distribuidores hasta hace unos años siempre se pensaba bueno se decía en inglés content skin se decía y ahora bueno de alguna manera empieza a decirse distribuidores skin combi o los distribuidores pareciera que se están apropiando el negocio y un ejemplo interesante para ver esto es el tema de quien es el mayor proveedor de música legal en Estados Unidos es iTunes que no es una empresa ni sonaricográfica ni sonaric simplemente es una empresa derivada claramente del desarrollo tecnológico evidentemente las empresas de desarrollo de tecnología vieron muy rápido y mucho antes que las otras como venía esta tendencia y se posicionó pero no por acordarte esto es lo único digamos esto es lo que quiero que se tenga en cuenta cuando legítimamente debatamos esto también está el interés del público consumidor del usuario en ver digamos y acceder a estas obras pero es sin omitir eso digamos hecha esta introducción quiero hacerles un breve pantallazo de que dice hoy nuestra legislación y después algún comentario a los casos jurisprudenciales más sonados para después abrir el digamos y después abrir a las otras exposiciones claramente nuestro sistema legislativo a partir de la constitución nacional protege la propiedad intelectual de hecho el artículo 17 de la constitución nacional que habla de la propiedad privada menciona explícitamente el derecho de los creadores sobre sus invenciones digamos si esto viene desde siempre en la reforma del 94 hay que reconocer que en el artículo 75 se habla también del congreso legislará sobre la circulación la comunicación de las obras intelectuales creando digamos abriendo la puerta a un posible debate pero en todos modos desde la constitución y la ley 11.723 que es nuestra ley del 8 está muy claro que nuestro sistema legal protege firmemente que el derecho de los creadores y esto ratificado por la mayoría por todos los tratados internacionales que hay en la materia después hay tratados que hablan otros digamos tratados de Berna y así un montón a los que la Argentina tiene que ratifican la protección que tiene el derecho de los creadores sobre sus obras que se funda básicamente en el concepto de que el autor tiene el derecho exclusivo de disponer si su obra se difunde o no se difunde y de qué manera se difunde a partir de ese concepto de ese derecho exclusivo que es el autor limitado en el tiempo por cierto limitado en el tiempo es que se funda todo el sistema una cosa importante que me olvidé que viene como concepto general del derecho de autor es que cuando se regula esta relación entre el derecho del autor y el derecho del usuario del lector del consumidor es una forma de resolverlo que no es 100% en favor del autor sino que también se hace teniendo en cuenta el derecho del público del usuario del lector o del consumidor y eso lo vemos por ejemplo que la propiedad intelectual es limitada en el tiempo a diferencia de la propiedad sobre las cosas que es perpetua uno es dueño de su casa toda la vida en la propiedad intelectual los derechos del autor son limitados en el tiempo si bien tenemos que reconocer que en merced de intereses de los grandes titulares de derechos se fue extendiendo el plazo básicamente pero ¿por qué es esto? vencido ese plazo las obras son para que las disfrute la humanidad es lo que cuando entran en dominio público bueno digamos nuestra ley 11.723 en ese sentido no tiene duda digamos ha sufrido un montón de modificaciones explicitando y aclarando qué cosas están contenidas pero siempre sobre la misma base el autor es dueño de su obra es dueño de disponer cuando se difunde y cuando se difunde y tiene ese derecho de forma exclusiva y esto aparece digamos en digamos y las infracciones al derecho a la propiedad intelectual de los derechos de autores constituyen una infracción de tipo civil y de tipo penal esto tiene importancia por las soluciones y los remedios y las fracciones que se ponen en marcha y qué es lo que pasa después básicamente digamos cuando uno viola la propiedad intelectual de otro por un lado comete un ilícito civil que permite promover una acción civil tendiente a dos cosas a impedir que ese ilícito continúe o sea que se se diga por ejemplo de subir y bajar películas a cueva y que los responsables de esa infracción de ese ilícito civil paguen indemnizan los daños y pertenecidos claramente es la vía civil que en los casos que vamos a ver algunos han promovido la otra vía es la vía penal ¿por qué? porque nuestra ley de derecho de autor además dice que las infracciones al derecho de autor son delito son una estafa de derecho penal que entonces permite que al infractor se lo sancione con una pena privativa de libertad la vía penal en la vía penal nosotros no buscamos reparar los medios de perpicio sino que básicamente lo que buscamos es ver si quien ha cometido si la persona a la que se le imputa ha cometido un delito y en caso de que se verifique que ha cometido el delito va a ser penado con una pena privativa de la libertad mucho más grave digamos la consecuencia pero el análisis que se hace frente a un delito frente a una infracción de derecho penal es mucho más severa que el análisis que se hace frente a un ilícito civil la reparación del daño y la cesación un mismo hecho puede ser un ilícito civil un accidente de tránsito que da lugar a una reparación del daño y no ser delito ¿por qué? bueno porque justamente por la naturaleza de la sanción se supone que el delito es mucho más grave y que la consecuencia de la sanción privativa de libertad es mucho más grave que la consecuencia del ilícito civil esto es importante digamos tener en claro las dos vías porque en todo el mundo y en la Argentina se han intentado se han promovido acciones tanto en sede civil como en sede penal con distinta suerte hay ventajas y desventajas por una vía y la otra por las consecuencias los costos el procedimiento el camino en general en derecho de doctor en materia de propiedad intelectual es riesgoso digamos plantea a veces riesgos la vía penal porque lo que el juez va a evaluar si esto que ha hecho la persona a la que estamos juzgando y en sede penal en general casi se juzga solamente a personas físicas no a sociedades si esto que ha hecho a estas personas se adecua a ese tipo penal y si consecuentemente merece o debe ir presa y frente a este juicio de valor muchas veces hay soluciones entonces que técnicamente no son del todo correctas desde una ley es estrictamente riguroso porque lo que está en juego a veces es la libertad de una persona en cambio en sede civil se juzga con otro criterio esto es una opinión personal mía digamos hay que estar muy seguro de ir a la vía penal porque si no se corre a veces el riesgo de que se termine logrando el efecto contrario que es cuando hay una absolución se genera el efecto contrario pensando que ese acto que un juez ha entendido que no es delito bueno es lícito cuando si uno eventualmente no sea delito igual podría ser ilícito pero el efecto social en esta materia es contra es absolutamente contraproducente aquí tenemos un caso que fue un caso de un señor que subió dos libros a internet fue procesado y después fue absuelto por una teoría penal de la insignificancia porque no se había causado ningún perjuicio complicado después digamos remontar precedentes en esta materia igual claramente digamos las inflexiones al derecho de autor son delitos que están en el artículo 72 de la 11.723 y así deben ser juzgados pero la experiencia nos marca que hay que ser cuidadosos con todo bueno si terminan esta parte hasta acá ellos les doy tiempo bueno sobre los casos yo lo último de este ocurrido que yo me preparé simplemente es el primero Betamax que es muy interesante porque es la corte de Estados Unidos en el año 64 donde el conflicto entre Universal Studios y la Sony que había fabricado el Betamax bueno si esto era o no infracción a la ley del copyright act decidió que no lo era porque había usos lícitos permitidos en Estados Unidos tiene toda una teoría que permite que los usos lícitos que permite determinados usos de buena fe le llama de fair use y entonces va a ser interesante este caso en el año 24 que la corte suprema rechaza la acción y falla en favor de eso argumentando básicamente que además de copiar películas y programas de televisión el Betamax servía para registrar fiestas de cumpleaños y un montón de otros usos que consideraban que adicimos en primera y segunda instancia había perdido Sony bueno en el año 2005 en Grokster ya que es un P2P la corte suprema cambia de criterio analiza nuevamente el tema tecnología innovación tecnológica versus contenidos y ahí condena Grokster y se desarma este sitio era un proveedor de un programa de internet para un sistema P2P en el año 2009 el caso de Bahía Pirata en Suecia que es muy interesante son los dueños del sitio hicieron una defensa ideológica fueron condenados en primera y en segunda instancia en Suecia en Suecia está firme aparentemente no estoy seguro pero está pegado en la corte europea pero lo curioso es que dos meses después se fundan partidos políticos en Suecia se llama el partido Pirata y ese partido saca el 20% de los votos lo cual habla y el sitio hoy todavía está fueron mudando de servidores de Irlanda Alemania creo que hoy están las Seychelles y ahora le están haciendo juicio a los proveedores en Finlandia y en un montón de otros países para que no los dejen para que les bloqueen pero mientras tanto está este caso lo que nos sirve es para reflexionar sobre la sobre la legitimación social o la falta de la intención social que tiene bueno hoy tenemos el caso de Google Books que es muy largo que no lo dejaríamos para otro de eso o si hay preguntas nosotros estamos y hoy estamos como Mega Uploads en el mundo que va contra los servidores es una acción penal en Estados Unidos no está tan claro como termina todo recién está empezando ahora que lo bajaron como una media recautoria pero no está tan claro todavía jurídicamente como termina de todos modos Mega Uploads demostró una cosa importante que encontró un punto débil a la cadena que pareciera que son los servidores donde se han logrado el hecho de que les cerraran los servidores pareciera que por primera vez una acción judicial golpeó de alguna manera los sitios no autorizados porque les complicó el tema donde guardar de alguna manera la mercadería a los que trabajan con películas depositadas digamos en sitios como Mega Uploads ¿cómo estamos en la Argentina? hoy tenemos el caso Taringa el año de cumpleaños pasado están procesados y van a juicio oral básicamente nos han considerado esta fue una acción penal digamos estos son estudios son canales de televisión y estudios que fueron por la vía penal y tanto el juez de pre-distancia como la cámara consideraron que eran los titulares del sitio eran partícipes necesarios de la comisión de estos delitos o sea que prestaban una colaboración sin la cual no se hubiera podido cometer el delito que es la infracción al delito que es subir y bajar películas sin programas de televisión alguien me escuché el rumor de que estaban intentando un avenimiento pero no me consta que sería tenemos el caso Cuevana también del año pasado que se inició también una acción penal y hasta donde sabemos bueno se promovió la acción penal que ya es un tema importante porque quiere decir que el fiscal consideró que había elementos suficientes para iniciarlo pero como había denuncias anteriores o en otras jurisdicciones en principio el caso fue a Córdoba a la provincia de Córdoba y empezamos con los dimens y dereces tenemos un caso muy interesante contra Cuevana en sede civil ante el juzgado del doctor Díaz Caramelo ahí se le promueve una acción civil básicamente para dos cosas para que cese la infracción y para reparar el daño y como medida precautoria le ordenan a través de la serie de comercio a los servidores que no permitan la subida y bajada de determinados contenidos protegidos de los demandantes esta es una vía muy interesante debe haber otras acciones que yo no conozco seguramente en trámite y hay un último antecedente que es de este año que es una denuncia penal que se le hace a un representante de Cruzana en Chile este chico le hacen una denuncia que va a entrar a nuestra lo detienen con motivo de esto estuvo dos meses preso y finalmente llega a una especie de avenimiento con el fiscal en virtud del cual asume una serie de compromisos y sale libre en ese avenimiento se compromete básicamente no entrar a Cuevana y a dar algunas charlas en materia de hecho autor y este caso tuvo dos lecturas absolutamente opuestas ante la opinión pública los estudios demandantes lo vieron como un triunfo y en cambio los subornautas lo vieron como un triunfo diciendo bueno finalmente se reconoció que no tenía nada que ver como el sistema legal chileno es diferente al nuestro no puedo en mi conocición si bien en principio pienso que ese acuerdo no implica reconocimiento de culpabilidad pero si bueno tuvo dos meses preso y por algo celebró ese avenimiento con el fiscal en esa causa penal como vidente este es un poco el cuadro de situación como estamos al día de hoy en materia legal y en materia judicial en la pinta gracias gracias de la pinta de la pinta de la pinta Gracias por ver el video